Muy buenas a todos, ¿cómo están? Estamos una vez más aquí, ahora para realizar el circuito Hyrule, o como lo pronuncian ustedes, y empezamos muy bien, le vamos ganando, hacemos aquí todo, no tomamos el acá, sino este es el que tomamos, nos arrabasó, claro, porque él tomó el atajo, pero no hay problema, porque ahorita lo alcanzamos. Realmente este personaje disminuye la velocidad, no sé qué es lo que pasa en la última parte del circuito, aquí podríamos intentar hacer lo que él hizo, pasar por el medio, pero como con esta combinación de vehículo no me alcanza para derrapar de forma consistente y pasar por los tres cristales y activarlo. Así que aquí es donde les digo que qué pasa, no sé qué pasó, de repente, pum, lo arrabasamos, no hicimos nada mágico ni majestuoso, todo fue normal con derrapes y él, ay, ay, me equivoqué, ay, me atoré, ay, me atoré, ay, error mío. Ok, otra vez se lo utilizó el atajo, y bueno, pues no hay problema, porque nosotros todavía no hemos gastado ninguno de nuestras setas, honguitos rojos. Ahora no sé por qué nos pasó por el medio, no entiendo. Y ya casi por aquí, aquí activamos uno para alcanzarlo y lo alcanzamos, y aquí fácilmente lo vamos a superar, lo vamos a adelantar demasiado yo creo. Y él va a activar su tercer honguito por aquí, a ver si nos alcanza, ahí está. Pero ahora sí, la distancia que hay, ahora es un poco más corta, creo, o se ve igual, pero no importa porque va a suceder lo mismo. Al final, en la última parte, nosotros lo vamos a alcanzar y lo vamos a superar. Y bien, ah, perfecto. Y aquí por el medio, creo que este atajo es mejor, este de aquí es mejor, que el que él toma. Y listo, ya está muy atrás y realmente no nos va a alcanzar. Y lo logramos. Bien, espero que les haya gustado, esto fue el circuito de Hyrule, Hyrule, o como lo pronuncien ustedes. Así que nos vemos en la próxima, gracias por todo. Bye.